O lo solicita, en este caso, la familia de Omar Alberto Ochoa, a quien delincuentes le habrían quitado la vida en este sector de Madelena hace un año. En el hecho se habría registrado aparentemente por un atraco. En este caso está solicitando a la Fiscalía y a la SIJIN que se analicen los videos de las cámaras de seguridad desde el sector, en donde quedaron registrados los delincuentes que se suben a un vehículo blanco y con el fin de huir. Omar Alberto Ochoa, quien trabajaba como operador del SITP, fue asesinado por delincuentes el pasado 20 de octubre de 2016. El crimen fue cometido aparentemente en medio de un atraco. Él salía a trabajar del patio de Madelena, se dirigía hacia la casa, pasó por este lado y ya a tres cuadras de la casa se bajaron tres hombres en un carro blanco. Uno de ellos esperó dentro del carro y los otros dos se vinieron a robarlo. La familia denuncia que la investigación que adelanta la Fiscalía y la SIJIN por este crimen no avanza, a pesar de videos que registraron a los presuntos asesinos huir del lugar. Y ahí se muestra el carro y los dos hombres que se bajaron a atracarlo a él. En este video se ve como los delincuentes huyen en un vehículo blanco, que incluso presenta fallas mecánicas. La familia pide celeridad a las autoridades para esclarecer este caso. Después de mi esposo también han habido muchos operadores del CID, mataron a otro compañero de él más o menos a los 15 días y son cosas que pasan y no le ponen ni siquiera el mayor cuidado, la noticia el día y ya después. Entonces que nos colaboren, pues es justo que las personas que hicieron eso, pues paguen. La policía frente a este caso ha señalado a City Noticias que la SIJIN ha adelantado las labores que ha ordenado el fiscal del caso, pero que aún se continúa en etapa investigativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!